Amigos de Influyo, ¿cómo están? Bueno, pues una frase que también ha sido contundente es la que el Papa Francisco les dirigió a los obispos en la última Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y la primera que el Papa ha vivido. Una jornada verdaderamente extraordinaria. Pero ahí estaba la juventud, sí, pero también acudieron los pastores. Es muy importante también pensar que hay conductores, que hay personas que tienen esa autoridad y esa responsabilidad también. Y les decía que no pueden ser ausentes de la juventud, no pueden estar ausentes. Bueno, aquí claro se refería mucho más a la juventud, pero en definitiva pues es, ellos tienen que tener la preocupación por todas las personas que viven en su diócesis. Y no son simplemente unos transmisores, unos ejecutores. Decía una palabra que es muy, muy bonita y que nos tiene, no nos podemos acostumbrar a ella. Les decía que son mediadores. Y eso, pues hay que darle vueltas, ¿eh? Porque, bueno, cada quien tiene su papel y por supuesto que los obispos son pocos. Pero el papel semejante que puede ejercer una persona que tiene autoridad, que tiene a su cargo, pues un grupo de personas, etcétera, también se puede aplicar ese consejo. No ser solamente transmisor, porque, por ejemplo, en una empresa, bueno, pues a lo mejor está el presidente general o está el director general y luego pues hay mandos intermedios, directivos, intermedios, de sección y luego a las órdenes, pues hay personas que ejecutan, personas muy importantes que construyen también esa institución. Lo mismo sucede en la familia. También en la familia, pues los padres y los hijos. Y muchas veces entre los hijos más pequeños están los hijos medianos o los hijos mayores. Entonces, tenemos que pensar en ese papel de mediador. El mediador se hace cargo del mensaje profundamente. Le ve los beneficios. Se empapa de él. Se convence y después busca el modo de lograr llevarlo a las personas que están a su cargo. Y no es la misma manera de llevarlo si tiene un grupo o si tiene otro grupo, sino que tiene que adecuarse a la forma de ser del grupo al que tiene que llevarles ese mensaje. Entonces, no solo transmisores, sino mediadores. Y muchas veces el mediador tiene que estar al lado enseñando cómo actuar. Bueno, pues que ojalá nosotros nos pongamos la camiseta de mediadores en el papel que nos ha tocado vivir. Para ello influyó a Natalia López de Yergo. ¡Gracias!